Las puertas de esta nación están por abrirse. La gente no se imagina el esfuerzo que toca hacer para grabar conmigo. Quiero que vean lo que tengo en mis pies, porque como estamos en desnivel, estamos en una bajadita, entonces para que queden mis pies rectos y tengan equilibrio, hay que poner estas piedras. Una cuñita ahí. Y ya con eso me suelto a Andrea en mi momento de grabar, me hago la que estoy perfecta, pero en verdad... Pero ella está preguntando que si se ve la piedra y yo le digo, ¿y si se ve qué pasa? Pero es tremenda, así con piedrita o sin piedrita. Uno, cuatro, tres, dos, acción, habla. Noche a noche seremos testigos de grandes hazañas. Y por primera vez, un hombre y una mujer se alzarán como vencedores. Bueno, mis amores, esta es la situación. Todos los días yo me levanto y quiero que vean mi camino al camerino. Este es el camerino. Aquí estamos literalmente en la selva, entonces todos son containers. Yo me bajo del carro, camino por este inhóspito piso de tierra lleno de barro. Y luego entramos a mi camerino, que es muy cómodo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sí está? Caso, no es mi culpa, Manuela. Tú eres la vestuarista. ¿Por eso? No, yo no me voy a esperar. Sinceramente. ¡Ay, Daniela! Ay, no, no. Después de abajo estamos bien. Y de aire acondicionado también. Mientras que el aire sirva, aquí todo funciona. Dani, ¿a ti quién te peina en el desafío? No, mira, mira este equipo. Este es un super team. O sea, no me puedo quejar. Si a uno ya lo peina, andré a hacer. No, o sea, es otro nivel. O sea, en serio. Es que hoy el tiempo aprende, entonces. Hoy estamos. Hoy estamos. Las cosas que chichonas. Las cosas que chichonas que me están ensuciando todo el look. Me estás ensuciando todo el look, mochita. Me estás ensuciando. Me estás ensuciando todo el TD. O sea, ya estáis. Me estás ensuciando todo el cortisol. Gracias por ver el video.